¿Cuánta lectura le quiere dar a eso? Bueno, si usted no se pone de acuerdo, aquí estoy yo. ¿Tres? No, hombre, yo no estoy peleando con Danilo. Yo estoy con la reelección, pero quiero ir de vice. Para en el 24, como hizo la competencia, soy yo, la candidata soy yo. Así que la única competencia que yo tengo ahora y después es Leónel. El expresidente Fernández, como ella le dice. Sí, el expresidente. Pero usted cree que Margarita cogería otra vicepresidencia, que Margarita cogería otra vicepresidencia si Danilo se religiere. Sí, sí, la coge. La coge porque lo otro, ¿qué sería? Primera dama. No, si Danilo se religie sin ella de vice, pero que ella está quitándole. Ella es fecha del destranque dos veces. Primero, si ustedes no van, los varones, aquí estoy yo, ¿verdad? Pero también ella se le olvida que ella es la persona que Leónel aportó en el pacto con Danilo. Ok, nosotros te apoyamos, pero llevo a mi mujer. O sea, hay partido bisagra y candidatos que son Aldava. Entonces, al ella toma esa posición, ¿ya no tiene importancia para Danilo? Ah, ese es el problema. Bueno. A mí lo que yo le digo a usted, esto está enredado, doctor. A mí lo que me llama la atención, algo que yo te traje ahí, es que para ser presidente, desde dominicano mayor de 30 años y ya, pero, uno, paseo de la Suprema, tú tienes que enfajarte con Bolívar Sánchez y con Jan Allen. Sí, sí. Hay que ponerlo en un careo, hay que pasarlo por exámenes. Donald Trump no lo sentaron, porque si lo hubieran careado, no hay candidato. No hubo debate, no hubo debate. No, 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 no puede ser, Donald Trump no podía ser, pero, para la única cosa que no se necesitan muchas cosas para ser presidente. No ponen tantos requisitos, no se ponen tantos requisitos. Y a Margarita si la cucutean y se la ponen ahí a llanar. Es que hay muchas inequidades, doctor, en eso, en la reelección, doctor. Usted sabe lo que es, si es todo, es todo. Por ejemplo, aquí no hay reelección para el presidente, pero, por ejemplo, el presidente, otra persona puede... Peña Gómez fue presidente del PRD desde que salió Juan Bosch. En los partidos, no... Leónel fue presidente del PRD desde que salió Juan Bosch. Fíjate que desde que Bosch deja los dos partidos, nada más tiene un solo presidente, y ahí no importa la reelección. No, ahí no importa. Aquí hay gente con 34 años en el Congreso. Ni en los ayuntamientos tampoco. Con 6, 6, 5, 4 de Santiago. Tiene 6 diputaciones. Amable. En los partidos no se incuba la alternabilidad. No se habla de evitar la reelección en sus cargos dirigenciales. Igual que síndico y vicepresidente, como que en muchísimos países de América, es fulano, ese fue alcalde de tal sitio, alcalde de México, de la Ciudad de México, López Obrador, pero nunca un alcalde aquí ha llegado a la presidencia. No. Ni un... Sin embargo, los senadores, sí. Jacobo y Salvador fueron presidente. Y milagro vicepresidenta. Así como que hay cargo que aquí no prenden. No, no hay cosas. Y otra cosa, los vicepresidentes también, muy difícil. No llegan. No llegan, eso es lo que usted dice. También, pero también, si usted se pone a analizar los casos en que mujeres... No, para que los vicepresidentes terminan peleando. Mira, Buenaventura Sánchez, Juan Bolo de Tutano. Antonio Guzmán a Jacobo. Tuvo que morirse para que llegara, pero lo mandó para acorde. Balaguer con Lora, lo de Tutano. Balaguer con Jacinto, lo de Tutano. Salvador con el hombre que se le murió en el poder. El historial es muy duro aquí de vicepresidente. No, doctor. ¿Y las mujeres del acceso a la presidencia? No, yo lo encuentro. En América Latina, usted ve que hay dos factores que han acompañado, que han sido los que han empujado mujeres a presidencia de países. Los maridos. La viudez. ¿La? Viudez. La del Nicaragua fue la viudez. También la segunda esposa de Perón, sí, y hay otros casos más también. Pero si usted se da cuenta de mujeres que han llegado al poder, usted se da cuenta de que Bachelet, que fue una revolucionaria, y Dilma, que fue una mujer también, que fue conocida desde temprano como una persona que estuvo integrada a movimientos revolucionarios. Sí, pero la viudez, tú ha tocado eso y yo no me había dado cuenta. Tú sabes que la viudez funciona mucho también en el poder legislativo. Cuando se desocupa una curul, ponen a la pareja a sustituir. Sí. La violeta chamorro, ¿te acuerdas? Sí, claro. En Caragua, presidencia. Sí. En Panamá hubo una que sustituyó al marido. Sí. Eso es, pero... La presidenta que estaba antes del gordo. Sí, es lo que le digo, pero hay que tomar en cuenta de cuáles son los factores y qué envuelve. Y también a veces las circunstancias, porque, dígame usted, la tercera al mando en Haití, Elta Pascal Trujillo fue una de las primeras presidentas de Latinoamérica. Pero fue porque estaba en el poder, era la tercera en la línea de sucesión en un momento que había vuelto. Lo que yo me encuentro raro es la cantidad de países de América, de América, que nunca han tenido... Cristina Fernández, de Argentina. No, que nunca han tenido una presidenta todavía. No. En Canadá yo no he visto una mujer. En Estados Unidos no ha llegado a la primera mujer. En México no ha llegado a la primera mujer. En Brasil sí llegó una. En Argentina sí y en Chile. Chile, Brasil, Argentina sí. Uruguay nunca. Mire que Cristina Fernández también la subió el muerto. Fue la viudé. Sí. Qué cosa. Ahora, no sé cómo le habría ido a doña Peggy si hubiese estudiado el factor de lo que le hubiese... O no iba a tener tiempo, ¿no? Porque eso pasó demasiado, cuando las cosas estaban demasiado bien armadas en ese momento. No, lo que pasa es que pasa lo mismo que está pasando con Danilo. La competencia de Peggy era demasiado fuerte. Lo primero que ella tenía es dos hijos de peña que querían ser presidentes. Con partidos políticos. Le era muy difícil a ella ensamblar. Además, su mismo carácter no le permitía pelear a eso. Porque ella no confronta mucho. Bueno, sí. Pero usted lo ve ahí. Méritos, lucha armada y viudez. Eso es lo que lleva mujeres a la presidencia en América Latina. Sí, es verdad. No hay una línea de carrera. Había uno que quería llevar... ¿A cuál es el de Álvaro Colón? Ah, sí. Eso fue un divorcio por negocio para que la mujer pudiera... ¿Divorcio por negocio? Eso no se había visto nunca porque hay matrimonio por negocio. No, pero eso fue un divorcio por negocio para que la mujer se hubiera habilitada legalmente para poder ser aspirante. Bueno. Pero, así es la cosa. Yo no he hecho para atrás ni para coger impulso. Ya yo pasé de ser primera dama. El ex presidente Fernández, mi esposo, si es la voluntad de Dios y del pueblo y del partido, llegará como presidente. Yo llegaré a su lado. Tendré el sombrero de primera dama, pero yo creo que va a ser un gran desperdicio yo volver atrás y ser solo la primera dama. Yo no creo que ese sea el tipo de mujer que cuando ella regresa a su casa le pregunten, ¿qué has hecho? Mira, la política es una vaina rara. Una vaina rara. Porque mira, yo tengo la percepción de que ninguno de los dos líderes del PLD quieren a Margarita más allá de una vicepresidencia. Ninguno la va en ningún momento a apoyar para la presidencia de la República. Y ella lo que está diciendo es, varones, pónganse de acuerdo, pero si no, aquí estoy yo. Eso es lo que ella está diciendo. Y está también diciendo, si es Danilo, yo sigo con mi vice, pero no me interesa ser primera dama. Lo que quiere decir que ella descarta al marido, a quien perjudica eso, que era Leonel. Sí. Entonces, aquí pasan unas cosas. Por ejemplo, acaba de pasar lo del incidente de la Suprema. Óyeme, es un proceso, ¿para qué se evalúan? ¿Para dejarlo o para seguir? La quitaron, trataron de desacreditarla, pero ella cogió, aceptó el fallo y se fue a comprar libros para la librería nacional. Pero hoy nosotros tenemos una candidata a presidencia ya. Ah, sí. La mujer con más prestigio hay ahora mismo. Para que un partido la haga candidata. Emilia, búscame otra. Sí, es cierto. La Raful, ¿cómo la vemos? La vemos muy joven. Que está verde todavía. La vemos senadora. Milagro, ya se le fue la guagua. Y Belice, se le fue la guagua. Hay algunos fenómenos. Por ejemplo, ¿tú crees que Alejandrina Germán ve con buenos ojos que Margarita sea la candidata presidencial? Siendo ella que hizo el trabajo. Lo que pasa es que Alejandrina se pasó de ego. Se pasó de ego. Y no hay cosa más peledeísta que Alejandrina. Estoy hablando de mujer. Fíjate que Liz Yamada, Liz Yamada Melo, fue que hizo el, ¿cómo se llama? El panegírico, ¿no? Cuando motivan a un candidato. Sí, sí, la presentación, eso. Se lo hizo a Margarita. Y eso le buscó malquerencia en el PLD. Sí, ¿por qué? Pero el PLD no le dio paso a las mujeres. Ni las mujeres del PLD se abrieron paso. Tuvo que meterse por la vía que tú dijiste ahorita. ¿Cuáles fueron las tres vías? Matrimonio, viudez y revolución. Ella entró por vía de la cama. Y la gente lo sabe. Y te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Margarita Cedeño de Fernández. Si tiene que pasar por lo que pasó Miriam. No pasa discurso. Si le agarra un tigre con información, no pasa ni de vice. Ni de vice. Entonces, yo sé lo que te estoy diciendo. Claro, pero mire, doctor, también añádales el factor de lo que es, además de lo que es la política tal como la conocemos y como se ejerce aquí, también el factor de las mujeres en política, que quizás son más virulentas en la defensa de sus espacios que muchos hombres. Ok. Porque, precisamente, lo primero que voy a decir, esa llegó de último. También es una cosa que pueden decir las mujeres que usted menciona dentro del Pérez. Como tenemos un ratico antes de Félix, tú acabas de mencionar, vamos a ver los elementos a favor y en contra de Margarita Cedeño. La mujer es mujer, es la coordinadora, es la encargada del programa Progresando con Solidaridad. Fue buena primera dama y es buena vicepresidenta. No trató en ninguna forma de competir. Fue buena primera dama. Fue buena impronta, sí. Fue buena impronta, sí. Y buena vice. Y lo que... La dos funciones. Y que es encargada de los programas sociales también. Es la única mujer que ha hecho esas dos funciones en este país. No hay ninguna otra mujer que haya sido primera dama. Primera dama y vice, no. Ahora. Es capaz, sí. Se ha preparado, sí. Vamos, entonces, a lo negativo. En el partido, tú percibes, tú percibes que el PLD acepta a Margarita como una dirigente del PLD. No. ¿Cómo llega a ella? Yo no lo percibo así. ¿Cómo llega al comité político? Llega por su vía de vicepresidencia. Se engancha del brazo del presidente. Bien, entonces, es la esposa de Leonel. Sí. ¿Verdad? Dos. ¿Tú crees que ella es querida para ser ficha del destranque? De Danilo o de Leonel, en que eso de que ellos tengan que buscar un candidato. ¿Tú crees que podría ser Margarita? No es ficha del destranque. No sé por qué. No, lo que pasa es que ella se está presentando porque se vislumbra la posibilidad de que se vaya a buscar una ficha de destranque. Y no se ve ningún elemento más neutral que ella o más afín con los dos extremos. Si ella se le da la lectura a la posición de ayer, yo le doy la siguiente lectura. Uno, es imposible ser presidente de la república en el 20 y crecer o volver a ser vicepresidente con Danilo en contra. Entonces, lo primero que hizo ayer en eso que ella dijo, primero de que los varones se ponen de acuerdo, es que ella rompe con Leonel políticamente. Parece ser que desde el punto de vista familiar, por la entrada y salida a la casa donde ellos viven, se ve como que no es un matrimonio, como que un matrimonio atípico. Pero no vamos a meternos en una vaina que nosotros no nos metemos, que es cosa personal. No, no. Pero vamos a pensar que rompieron políticamente. Porque andando con Leonel ella no va a conseguir ni siquiera una vice de nuevo. Número dos, todo lo que tú estás viendo te señala que Danilo Medina es un hecho. Que lo que falta es que pasen por encima del cadáver de Maldonado o que se vayan a protestar para el Congreso. Pero todo luce en este momento. Empresario, iglesias, campesino, prensa, bocinas y sobre todo oposición. ¿Quién es el que tiene las condiciones para ganar una selección en primera vuelta en la República Dominicana? Mira, a Miguel le resultó sumamente difícil. Y yo sé que mucha gente me va a decir, pero Miguel no es dueño del Littin. No, mira, ni Miguel es dueño del Littin, ni Juan Bolívar es dueño de Taliantilla, ni el de Loi es dueño del Loi. Pero los tres son jefes. Monegro es jefe del día. El que traza la línea. Y yo tengo prueba de todo. Y te voy a decir una cosa. Poner eso de Nulink. Primero Nulink no es Asisa. Y mete a Danilo como el político con más posibilidad y mejor imagen para ser presidente. Oye bien, a él le fue fuerte porque es el periódico de Leonel. Leónel fue quien hizo la composición accionaria y lo repartió con el compromiso de que le dejaran la línea a él. Y ese periódico solamente... Entonces, Nulink, Danilo 22, Luis 20, Leonel 19, David 19 y Margarita 10. Y Politun 5. Entonces, lectura siguiendo con Margarita. Rompió con Leonel. Deja abierta la posibilidad de que ella puede ser la fecha del destranque. Que se quite, que ella no es candidato de ninguno de los dos. Y tercero, y tercero. Margarita Cedeño puede que esté jugando a una vice de nuevo con Danilo. Con la idea de que en el 24 ella puede ser. Porque ella es joven. ¿Verdad? Ella es joven. Ella tiene una niña de 15 años. Por tanto, esperar cuatro años para ella no haber un problema. Está más madura. Entonces, Margarita Cedeño tiene dos caminos. O jugar a la reelección. Si Danilo puede pasarla. Pero que esté el momento ideal. Porque por todas partes. Está como el cuento Fuché que yo te hice. Fuché está preso. Napoleón está preso y en desgracia. Pero Fuché, jefe de interior, secretario de lo interior, y estudia la situación del país con quien está todo el mundo. Porque aquel que más conoce la situación del país es Sinfrido Paré, que tiene a todo el mundo chequeado. 15.000 Calier, que te dice lo que la gente dice y lo que la gente quiere. Sinfrido es el hombre que mejor idea tiene de lo que está pasando. Entonces, cuando el Sinfrido Paré de aquella época, que era Fuché, se siente y dice, oh, pero los nobles de este país están con Napoleón. El ejército está con Napoleón. El pueblo está con Napoleón. ¿Qué coño buscamos nosotros teniendo a Napoleón preso? Venga, generador, ordene. Entonces, si Danilo tiene a los empresarios, pero nosotros estamos creciendo. Nosotros estamos mal, pero mejor que todo el mundo. Nosotros resolvimos el problema con China. Nosotros estamos lidiando el problema de Venezuela y Tron ahí. Es dos cosas. Vamos a hacer una cosa. Está bien, no quiero a Danilo. ¿A quién quiero? Búscame a quién. Hipólito, todo el mundo sabe por dónde va. Hipólito está jugando a lo mismo de Margarita. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, si ustedes no se ponen de acuerdo, no pongan a Leonelito. Yo estoy aquí, que yo sé lo que hay que hacer. Además, le doy tranquilidad a todo el mundo. El cuento de Margarita, lo mismo. Ahora, ahora, el amigo, Leonel, no me gusta porque me conté tan duro. No va a paparte. Aquí el poder está en Danilo y Luis Sabinader. Y tan lejos, ¿eh? Y si Luis no convence al país de que él mejoraría las condiciones, no importa lo que la gente te diga en la calle. No importa lo que la gente te diga. A mí me parece lo que está pasando con Juan Bosch. Nadie quería a los golpistas. Pero yo te voy a preguntar, fuera de la revolución, el golpe fue en septiembre del 63. ¿Cuándo es? ¿Cuánto tiempo pasó de septiembre del 63 a abril del 65? Dos años tuvimos detrás de un virato. No hay una manifestación pública importante del pueblo tirado a la calle. Yo tengo ese dolor con este país. ¿En ese tiempo no hubo ninguna manifestación? No, no hubo una manifestación de tirarse a la calle a reponer las primeras elecciones que ganó un presidente. No nos portamos bien con esa situación. ¿Cuál fue la explicación, Juan? ¿Cuál fue el rol de los locales del PRD? No, no, cierre. ¿Usted no va a activar? Muy bien, Juan Bosch siempre le echa agua. ¿Cómo va a poner el zancocho? Sí, pero hay cosas que están por encima de Juan Bosch. ¿Cuál fue lo mismo cuando ganó en el 90? Digo, aquí no me van a protestar. Pero no me voy por ahí. Lo que me voy es porque una situación como derrocar al primer gobierno democrático lo que pasa es una cosa que no se dice que ese golpe no dolió porque Bosch no hizo lo que tenía que hacer por problema de que la democracia es buena pero demasiado democracia. si me le ponen la mano a fulano me voy si no hacen tal cosa me voy era demasiado demócrata entonces volviendo al tema de ahora Juan el que no se arregle o establezca una línea de afinidad con Danilo no va para parte como usted dice no, no sin Danilo tú no ganas aunque Danilo diga yo no voy hoy ¿Cómo convence usted a Binader de eso? pero Dan Binader ha cambiado un poco pero no lo suficiente a Binader tiene que decir lo que nosotros dijimos de los gallos ahorita tengo un buen gallo pero tú tienes el gallo que va a picotear ese y si no ese gallo lo parte y se lo digo porque es el deporte nacional yo no soy gallero ni me gusta esa vaina de que se coman al que pierde pero eso es lo que le gusta a la gente en los campos entonces yo te digo a ti una cosa es el contrario ¿Qué pasó? ¿Por qué Balaguer ganó 70 y 74? porque Juan Bosch le pichó el juego y se ¿verdad? se fue sin oposición ¿Tú sabes con quién fue Balaguer en una de las elecciones? con la Jaraburgo de Encontra ¡Ay Dios mío! entonces mira yo te voy a decir algo hoy están dadas las condiciones para que ok Maldonado y el cadáver la protesta del que se yo qué bajo ninguna circunstancia se va a modificar óyeme no hay mejor condición para pasar eso ahora incluyendo la posibilidad de que él no vaya sino habilitarlo que yo creo que es lo que quiere Daniel pero ¿quién lo va a pedir? eso es tendría que pedirlo el mismo PLD a un superado hay a esos legisladores hay que operar están desesperados por pactar ya porque ellos no tienen cuarto por una reelección de ellos lo que tú estabas diciendo ahorita que aquí se habla de reelección cuando es presidencial todos quieren seguir por en el menor costo tú propones hoy y yo te voy a decir por con cuánto voto va a ganar con el 72% de la matrícula de la asamblea nacional 72% la reelección la reelección pasa la modificación constitucional con un solo punto si quieren pueden meter la unidad la unificación de la de las elecciones no es lo que uno quiere para tú no es lo que uno ahorita después de los deportes te voy a buscar yo las malquerencias que yo me busco por tener esa posición porque entonces aquí en vez de decir déjame ver lo que está diciendo déjame ver si es verdad eso no pasa en el congreso cuánto quiere aportar que pase en el congreso que los empresarios van a hacer una huelga que los transportistas van a hacer una huelga no van a hacer ninguna huelga que Maldonado hay que poner su cadáver en bus ese cadáver no va a pasar se va a estar vivito y coliendo votando por la reelección entonces yo te voy a decir una cosa que en vez de enfilar contra uno que se pongan a ver vuelvo y te digo tú sabes lo difícil que fue Miguel Franjú publicó la publicó chiquitica pero la publicó él le gusta a Cisa esa es la que le gusta doctor y si un candidato dice no le voy a dar una carrera a nadie si gano no le puede ser eso favorable el que el que diga que por ejemplo Hipólito es lo único que desde hace mucho tiempo abiertamente dice que a los presidentes se respetan y que no se le puede estar dando carrera a la gente mira esa es mi posición mi posición era el sobreseguimiento de los procesos judiciales que están costando tiempo y dinero pero no es por inmunidad completa porque aquí hay gente que están haciendo profesión de la lucha contra la corrupción entonces tú no puedes decirle al país yo le hago un morrón y cuenta nueva lo que hizo Juan Bo Juan Bo ganó con los trujillistas y no le pasó nada hoy tú sabes lo que es se le quedaron dos abríle la puerta abríle la puerta a los trujillistas en el PRD y no fue un invento eso fue así a los hijos de guardia y a los hijos de de birro y a caliese pero tú en política en este siglo y en el momento que está viviendo América tú no le puedes decir no, no borrón y cuenta nueva no, tú tienes que decir vamos a hacer un acuerdo como hicimos con Odebrecht vamos a hacerlo con los locales primero usted está inhabilitado políticamente ya no pueden volver ni hacer funcionario ni hacer contratista ahora vamos a devolver tú tienes que ir a la renta y pagar tanto tú tienes que devolverle al Estado tanto y llega a un acuerdo llega a un acuerdo y no mira el juicio de Rondón aquí no se le está dando seguir aquí hay un medio que está siguiendo lo de Rondón pero sería interesante ay sí si el brasileño habla yo lo que pido uno al lugar porque Rondón lo que quiere es que toda esa cantidad de empresas dominicanas todas trabajaron para Odebrecht ¿quién tú crees que es modesto? ¿quién tú crees que es estrella? ¿quién tú crees que es mal la gente con conocimiento y equipo doctor? pero tú viste algún barco que llegó lleno de equipo de Brasil todo eso se hizo con dominicano y esa gente iban al congreso a decir pasenme ese proyecto que yo tengo ahí un subcontrato ah entonces el feo era Rondón no no entonces eso que tú dices no es posible aunque se puede hacer y lo y o pero peor que nosotros cambiamos de posición con Venezuela en una forma increíble ¿verdad? increíble nosotros declaramos que esa elección no valía bueno llegó Feli doctor vamos a hacer una pausa tú viste a Feli ¿verdad? mira Feli el puño de la camisa mira se murió un periodista Santos Méndez Santos Méndez no entregaron el cadáver en el lugar que estaba por la cuenta quiero quiero decir que quien pagó la cuenta fue Juan Ramón Gómez Díaz siendo justo él fue que pagó la cuenta porque él trabajaba part time o full en telemicro y eso está secuestrando muertos yo creo que hay que legislar en ese sentido y decir bueno hay un fondo de contingencia hay un fondo en la seguridad social para que aquí no se retenga un cadáver porque eso no puede ser no puede ser porque ahí no se puede la única cosa que tú no te puede hacer es el muerto o mucho